Un abrazo a todas las mamás por su día que acaba de pasar el lunes De Rafael Hernández, gracias nena por matar esta luna pista Se me parte el corazón cuando te veo llorar No te puedo consolar porque mi pena es mayor Mi pena es su querer y sufro por una ilusión Mi pena es su querer y sufro por una ilusión ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue el corazón! Se me parte el corazón cuando te veo llorar No te puedo consolar porque mi pena es mayor Mi pena es su querer y sufro por una ilusión Mi pena es su querer y sufro por una ilusión Una ilusión que se va, nunca se debe llorar Canta, si olvidar quieres corazón Canta, si aliviar quieres tu dolor Canta, si el amor hoy de ti se va Canta, si el amor hoy de ti se va, canta Canta, si el amor volverá ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue ya! Una ilusión que se va, nunca se debe llorar Una ilusión que se va, nunca se debe llorar Canta, si el amor de ti se debe llorar Canta, si el amor hoy de ti se va, canta Canta, si el amor de ti se debe llorar Canta, si el amor de ti se debe llorar Canta, si el amor de ti se debe llorar